Los ventrículos laterales tienen cinco partes, el cuerno frontal, el cuerno occipital, el cuerno temporal, el cuerpo y el atrio. Vamos a ver las paredes de cada una de estas cinco partes. El cuerno frontal tiene como pared anterior la rodilla del cuerpo calloso, el techo es la rodilla y el cuerpo del cuerpo calloso, el piso es el rostrum del cuerpo calloso, la pared lateral es la cabeza del núcleo caudado, la pared medial es el septum pelúcido y en la región inferolateral están las columnas del fórmix. Luego para el cuerpo del cuerpo calloso está el techo, va a ser el cuerpo del cuerpo calloso, el piso va a ser el tálamo, la pared lateral es el cuerpo del núcleo caudado y la pared medial se divide en una parte de arriba que va a ser el septum pelúcido y una parte de abajo que va a ser el cuerpo del fórmix. Luego el cuerno temporal, el ventrículo lateral, el piso es la deminencia colateral y el giro del hipocampo. La pared medial es la fisura coroidea que separa al tálamo de la fimbria del fórmix. La pared lateral es el tapetum del cuerpo calloso y el techo se divide en una parte medial y una parte lateral. La parte lateral es igual por el tapetum del cuerpo calloso y la parte medial es por el caudado y el tálamo que están separados por el surco estriatotalámico. El cuerno occipital y el atrio comparten algunas paredes, por ejemplo la pared medial está dada por el bulbo del cuerpo calloso que es una prominencia que ocurre en el esplenium del cuerpo calloso. El techo del atrio está dado por el tapetum y el cuerpo calloso y el esplenium. La pared lateral del atrio está dividida en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior está dada por el caudado y la parte posterior por el tapetum. Y la pared anterior del atrio está dividida en una parte medial y una parte lateral. La parte medial está dada por el fornix que rodea a la parte posterior del pulminar del tálamo. Y la parte medial de la pared anterior está dada por el pulminar del tálamo.